Ay de mi llorona, llorona del sol celeste 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 La pena es la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena es la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy yo porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy yo porque te vi. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona del sur celeste! ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona del sur celeste! Y aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cuesta, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte, no dejaré de quererte. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!